Nosotros somos sus amigos Los Bañales Junior y queremos mandar un saludo al maestro Mario Rosa, Homero Palomo y Carlos Sanbris, hasta Tijuana. ¡Hoy les va! ¡Un, dos, tres! Las olas me las trajeron, las olas se las llevaron. Y lejos de mí se fueron aquellos labios que me besaron. Mi alma se encuentra triste, porque su amor ya le habrá faltado. Y desde que tú te fuiste, no sabes, prieta, cuánto he llorado. Por ti, por ti, por ti, mi prietita linda. Perdí toda mi esperanza, perdí toda mi alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cruzando el inmenso mar y bajo el pálido azul del cielo. Ando en busca de una prieta, ella es el ángel de mis anhelos. Por ti, por ti, por ti mi prietita linda, perdí toda mi esperanza, perdí toda mi alegría. Adiós. Adiós.